Una noche más No te dejo de pensar Dime la verdad Y no vas a regresar Tú juegas a perderme Yo juego a que me quieres Pero tú no quieres No quieres Pero tú no quieres No quieres No quieres Yo juego a que me quieres Con promesas falsas No declaras guerra Si quiero puedo ser letal Cuídate en la espalda Tú juegas a perderme Yo te dejaré ganar Tú crees que me tienes Ya no me vas a encontrar Sabes que me quieres Me quieres Dime que me quieres Me quieres Me quieres Me quieres Me quieres